Hola, ¿crees cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo te enseñaré el mejor método para completar todas las misiones de aventura rebelde en LEGO Fortnite. Así es, mi pana. Son seis misiones y suenan fáciles, pero realmente nos costarán algo de tiempo. Y créeme que este es el mejor vídeo que vas a encontrar donde te explico paso a paso cómo completarlas. Así que deja tu me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas vídeos como este. Y recuerda colocar mi código IVAX en la tienda si quieres apoyarme. ¡Vamos allá! Y lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro mundo de LEGO Fortnite, ¿ok? Y es importante esto porque a la primera vez que entremos en nuestro mundo de LEGO Fortnite va a aparecer un personaje, ¿ok? La Capitana Rebelde. Si no les aparece todavía, esperen a que se haga el día, el siguiente día, y les va a salir el personaje. Entonces simplemente hablamos con ella, le damos continuar, continuar a todo lo que nos diga. Pueden leer el lore si quieren, pero no hace falta. Lo importante es que al final nos va a dar los macrobinoculares. Que esto nos va a ayudar mucho a completar todas las misiones y esto es básicamente el inicio. Y de esta forma, al recibir los macrobinoculares, completaremos la primera misión. Ahora chicos, con los macrobinoculares simplemente los presionamos como los maternos, presionamos como que si fuéramos disparando o algo así. Y básicamente nos van a salir estos símbolos, ¿ok? Importante mis panas porque te puede salir este símbolo, también te puede salir un símbolo rojo. Aunque generalmente te va a salir solamente este símbolo. ¿Ok? Es importante que vayas hacia este símbolo, ya que es donde está la primera cueva. En estas cuevas lo que recomiendo antes de entrar es farmear todo lo alrededor, ¿ok? Entonces estas estructuras de Star Wars, básicamente les estamos dando Picasso para conseguir el plastoide. Y de esta forma, completar otra misión ahorita, ¿ok? Entonces conseguimos algo de plastoide y ahora podemos completar la siguiente misión que nos dice Construye una mesa de trabajo rebelde. Entonces solo cuestión de ir al menú de construcciones y con 5 de madera y 8 de plastoide podemos hacer este puesto de trabajo. Y listo, completar la segunda misión. Ahora mis panitas, es que se viene lo bueno y ya va a empezar un poco las cosas más complicadas, ¿ok? Porque luego de esto debemos buscar un campamento rebelde. Realmente no parece que ninguna misión nos pida eso, pero es necesario para continuar. Entonces ahora les recomiendo que regresen a la cueva y ahora sí vamos a entrar a la cueva para continuar con las misiones. ¿Ok? Entramos a la cuevita y veremos algo como esto. Y como pueden ver hay un camino que se va marcando con luces. Justamente tenemos que aprovechar esto para avanzar y avanzar en esta cueva y poder encontrar la salida del otro lado de la cueva, que nos va a ahorrar demasiado camino. ¿Ok? Entonces siguen avanzando hasta encontrar la salida y aparecerán por una parte distinta del mapa, bastante lejos. Y lo importante ahora en este lugar es utilizar los binoculares, ya que utilizándolos podemos notar otros símbolos diferentes. Primero pueden ver el símbolo que, bueno, es el típico, el de la cueva. Está por aquí mismito. Y además van a ver ahora unos símbolos rojos. Fíjense que son símbolos circulares de color rojo. ¿Ok? Esos son los búnkeres que les explicaré más adelante. Pero además vemos un símbolo que parece el mismo de la cueva, pero es diferente. Porque fíjense que el de la cueva tiene el borde redondeado, pero este tiene como que un bordecito de estandarte, sí, como estandarte de escudo. ¿Ok? Esto es donde está el puesto remoto rebelde o el campamento rebelde, que es a donde debemos ir para completar la misión. ¿Ok? Entonces se aseguran de dónde está el lugar y van directamente para allá para continuar con las misiones. Ahora chicos, cuando nos acerquemos a este campamento rebelde, este es como una aldea normalita. ¿Ok? Vamos a conseguir un par de estructuras y cosas y tal. Y aquí de hecho va a estar otra vez la capitana rebelde. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es acercarnos aquí a esta mejora de la aldea para ir mejorando la aldea. ¿Ok? Nos piden varias cosas. Primero nos va a pedir ayudar a despejar para construir un refugio. Entonces aquí ya nos marcan esta zona delimitada, que es donde tenemos que limpiar. Así que nos acercamos y empezamos a picar todo, o bueno, recoger en el caso de que sean estas partes pequeñitas. Lo importante es despejar toda esta zona. Por ejemplo, aquí obviamente me falta un hacha, así que me hice una y listo. Ya de esta forma despeje todo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues regresar aquí y nos pide ahora ayudar a la capitana bravara a completar la construcción. Entonces, venimos aquí con bastante material, eso sí, aunque hay alrededor árboles y tal que podemos picar. Y empezamos la construcción. Como cualquier construcción de roblos que ya está prefabricada, simplemente vamos presionando el botón de construir y vamos seleccionando dónde va la pieza. ¿Ok? De todas maneras, si no va la pieza en ese lugar, no nos dejará colocarla. Así que no tengan miedo con ir presionando mientras apuntan a donde sea. Y listo, mi pana. Ya tenemos la granja rebelde lista. ¿Qué es lo siguiente? Pues obviamente regresamos aquí. Muy bien. Hablamos con esta y nos pide tener tres camas listas. Ahora vamos al menú de construcción y en mueble. Seleccionamos cama. Puede ser cualquier cama realmente. Estas camas son para visitantes que van a venir ahorita, así que ya verán. Pero ahora regresamos aquí y mejoramos la aldea. Ahora, lo siguiente que nos pide es colocar un banco de fabricación en el puesto remoto. Entonces vamos a colocarlo de una mientras llegan los visitantes. Es un banco de fabricación normal. Entonces lo creamos por aquí, por donde ustedes quieran. Y ya podemos mejorar la aldea. Y como pueden ver, ya empezaron a venir los visitantes. Y el que nos interesa para la siguiente misión es el walkie. ¿Ok? Entonces tenemos que despejar una zona para construir un establo. Eso es como hicimos ahorita, despejando la zona. Pero en este caso es una zona diferente, que sería por aquí. Así que lo mismo. Empezamos a romper todo para despejar esta zona. Y listo. Zona despejada. Así que lo siguiente sería regresar aquí. Y él nos va a pedir fabricar el establo rebelde para que pueda venir el Graalph. Que es lo que necesitamos para la siguiente misión. Entonces, lo mismo. Regresamos al lugar que despejamos. Pero en este caso para hacer una construcción diferente. Otra construcción muy fácil de hacer. Que no nos va a costar nada más que algo de tiempo y muchísimos materiales. Eso sí. Aunque principalmente madera. Y algo de plastoide. Que ya les enseñé cómo conseguirlo. Y eso no nos falta la partecita de arriba para terminar esta última construcción. Y listo. Ya tenemos el establo rebelde. Que es lo siguiente. Debemos construir aquí un establo típico. ¿Ok? Este típico establo para conseguir animales de Lego Fortnite. Así que los colocamos. Así que podemos regresar al lugar donde teníamos las camas. Y colocar una nueva. Por ejemplo, de este lado. Ahora finalmente mejoramos la aldea a nivel 4. Y ahora podemos esperar un ratito o hasta el otro día. Para que venga el que nos interesa. Que es este personaje. Graal. Espero que se pronuncie así gente. Pero bueno. Hablamos con Graal. Le damos. Es un placer conocerte. Continuar. 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 Y ya de esta forma. Bueno. Vengo a charlar o lo que sea. Y de esta forma. Mira. Nos completa la misión sin ningún problema. Con el ranchero Walkie. Ahora. La siguiente misión nos pide. Elimina imperiales. Entonces vamos allá. Y es muy sencillo. Simplemente nos ponemos nuestros macro binoculares en la mano. Y entre las cosas que nos van a salir son estos círculos rojos. Fíjense. Estos círculos rojos. Ok. Vamos a ir al que tengamos más cercano. Por ejemplo aquí veo que me queda uno a 195 metros. Ahora chicos. Aquí fíjense que vamos a conseguir esto. A ver. Tenemos Stunt Troopers. No podemos entrar aquí de momento. Eso más adelante. Pero lo que sí podemos conseguir. Eliminar estos Stunt Troopers que están aquí protegiendo esto. Entonces así es que los vamos a eliminar. Ok. Así de facilito. Simplemente le damos un par de golpes. Ya está. Y efectivamente. Ya eliminamos tres. Nos faltarían tres más. O tampoco nos cuesta mucho buscar con los binoculares de nuevo otro lugar. Como por ejemplo este que me queda 300 metros. Así que voy para allá. Y aquí tenemos tres soldaditos más. Así que a eliminarlos mi pana. Y ahora chicos. Nos falta eliminar unos cuantos más. Ok. Porque tenemos que eliminar 10 Stunt Troopers en total. Por aquí conseguí. Mira. Como una parte de una nave caída o algo así. Y conseguí unos Stunt Troopers. Entonces no solamente se consiguen en esos bunkers. Ok. Para que sepan. Aunque esta definitivamente sería la forma más rápida de encontrarlos. Y la forma más segura. Porque luego podemos estar explorando por todo el mapa. Y no encontrar nunca ninguno. Aquí eliminamos. Creo que me salta uno. Y algo que se me olvidó decirles. Es que traten de recoger obviamente todo lo que nos suelta. Excepción de las armas. Que siempre nos sueltan con poca munición. O como que ustedes quieran. Y explorando con el mapa. Acabo de conseguir una estructura como esta. Que tiene la verdad bastantes Stunt Troopers. Claro. Puede que se les haga un poco más difícil eliminarlos a todos. Pero es mucho más fácil en realidad. ¿Por qué? Porque así no tenemos que visitar 48 sitios. Así que bueno. Ya eliminé a los 10 Stunt Troopers. Esa cuenta ustedes tienen que llevar la mental. Y ahora bueno. Regresamos al campamento. O a la aldea rebelde. Aquí estoy en el puesto remoto rebelde mi pana. Y lo siguiente bueno. Sería mejorar la aldea. Que ya lo podemos hacer. También con los 20 plastoides. Que nos tocó. Las cabezas de cubo molesto. Le damos mejora a la aldea. Ahora como lo siguiente que tenemos que hacer. Es hablar con Azkak. Azkak. Tenemos que seguir expandiendo la aldea mi pana. Así que bueno. Lo mismo. Picamos como siempre todo esto. Y también te digo. Casualmente cada vez hay más escombros. Y listo. Ya terminamos todos los escombros. Así que lo siguiente sería. Hacer una construcción. Aunque en este caso. Bueno. Creo que es un taller. Y aquí tenemos chicos. El taller rebelde construido. Fíjense. Está genial la verdad. Todas las construcciones de Star Wars están genial. Ahora. Lo siguiente sería. Bueno. Acercarnos por aquí. Y interactuar con esto. Para colocar una cama. Que ya se nos olvidaba. Y también un taller. Que es la típica. Banco de construcción. Mira. Este puesto de trabajo. Ok. Lo colocamos. Y eso depende de donde ustedes quieran colocarlo. Lo voy a colocar por ejemplo aquí. Y la camita la voy a colocar. Bueno. Aquí al lado. Para que cuando se despierte. Vaya a su taller. Y aquí por ejemplo. Antes de mejorarla. Me dice que necesitamos. Añadir construcciones. Entonces bueno. Ya saben lo típico. Bueno. Si no lo saben. Pueden agregar cualquier tipo de construcción. Siempre y cuando vaya mejorando. El nivel de la aldea. Realmente eso no importa mucho. Lo que construyamos. Construimos cualquier banco de trabajo. O cosas así. Y ahora sí me deja mejorarla. Listo. Y con esta nueva mejora. Finalmente podemos ir. A los búnkeres. Que no nos permitían entrar. Así que ustedes bueno. Utilicen de nuevo los binoculares. Y vayan al que tengan más cerca. Por ejemplo. Este que tengo por aquí. Y antes nos pedí un código. Pero ahora podemos abrir la puerta. Sin ningún problema. Y por aquí mis panas. Bueno. Pueden ir farmeando materiales. Si quieren. O le damos entrar. Le damos de nuevo. Abrir puerta. Y aquí les recomiendo aprovechar. De farmear recursos mis panas. Los típicos. Plastoide. Y si bueno. Si no tienen las armas. De los Sturtroopers. Les recomiendo que eliminen a un par. Porque necesitamos tres armas de Sturtroopers. Para mejorar la siguiente aldea. Y una vez consigamos eso. Nos vamos de aquí. Así que de nuevo en la aldea. Y habiendo visitado el búnker. Y también consiguiendo los tres de L44. Lo siguiente que nos pediría es. Mejorar la comodidad. Así que empezamos a hacer construcciones como locos. Yo al igual que ahorita. Recomiendo que se pongan a hacer mesas de trabajo. Gente. Igual las podemos romper siempre. Y nos darán los materiales de regreso. Y ahora si podemos mejorar la aldea. Así que nos acercamos. Le damos mejora la aldea. Y ahora debemos volver a limpiar los escombros. En este caso de esta zona. Que por primera vez veo que está como más fácil. Pero ahí está listo. Ahora nos va a pedir hacer una construcción. Que en este caso es como un mirador. Una torre de vigilancia. Realmente estas construcciones son muy intuitivas. Y por eso no pierdo tiempo enseñándoles todo lo que estoy haciendo. Ok. Ya veo por qué los escombros no eran muchos. Porque definitivamente el salto entre las anteriores construcciones y esta. Es bastante grande la verdad. Esta construcción es mucho más complicada. Aunque igual sigue siendo bueno. Muy fácil e intuitiva. Pero en comparación con las demás sí es un poco más difícil. Ahora nos podemos acercar a lo de las mejoras de aldea. Y fíjense. Nos pide una cama más. Pero además nos pide derrotar oficiales imperiales. Estos oficiales los conseguimos de varias formas. Así que podemos ir a cualquier búnker. Como el que fuimos ahorita. Porque vi que por ahí estaban un par. Fíjense. Aquí tenemos un trupe normal. Pero además tenemos estos oficiales. Fíjense. Se nota claramente la diferencia. Ok. Tenemos que destrozar a tres de estos. Y no sé si te diste cuenta hace un rato. Pero bueno. Si me acuerdo lo voy a dejar por aquí por la pantalla. También en la base esa gigantesca que conseguimos con Stunt Troopers. También teníamos uno de estos soldados. Por ejemplo aquí estoy eliminando a otro. Realmente es muy fácil. Y listo. Ya los eliminamos a los tres. Ok. Así que ahora debemos regresar a la aldea. Y recordemos que nos faltaba construir una cama. Así que podemos hacerla en cualquier lado. Y mejoramos la aldea. Ahora en cualquier momento viene el Chess Axsack. Mira. Aquí viene mi panita. Finalmente. Al interactuar con Axsack. No sé ni cómo se pronuncia. Completaremos la misión mi pana. Y bueno mis panas. De esta forma completamos ya casi todas las misiones. Solo nos falta una. Que es conseguir la espada láser. Y para eso primero que nada. Usamos los binoculares. Y buscamos una de estos lugares. Los típicos bunkers. Ok. Por ejemplo voy a ir que tengo más cerca. Que realmente me sirve. Como cualquiera. Esta misión la podíamos haber hecho. Desde que nos permitía entrar al bunker. Pero recomiendo que la dejen para el final. Porque es la más difícil de todas. La verdad. No te voy a mentir mi pana. Es una misión un poco complicada. Porque tenemos que eliminar los Stunt Troopers. A los soldados. A todo lo que vemos por aquí. Pero es que los que vemos ahora no son todos mi pana. Ya les voy a explicar por qué. Ahora chicos. Aquí en la cueva lo siguiente. Es un poco más complicado. O bastante fastidioso diría yo. Porque es básicamente que tenemos que empezar a eliminar a todos estos Stunt Troopers. Así es. Todos los que vimos ahorita en las cuevas. Hay que empezar a eliminarlos. Y esto básicamente es porque lo siguiente sería ir avanzando en esta cueva. Y no sé si vieron. Ahorita les voy a explicar. Pero en esta cueva encontramos. A ver. Déjame ver si los encuentro. Hay que eliminarlos. La verdad es bastante difícil. Yo estoy ahorita en creativo. Y se me está haciendo incluso fastidioso mis pana. Pero mire. Les voy a mostrar. Esta barrera roja exactamente que estamos viendo allá. No se va a quitar. Ok. Tenemos que pasar. Pero esta barrera roja no se va a quitar. Hasta que eliminemos a todos los enemigos que están por aquí. Lo bueno es que ya no aparecen más. Entonces bueno. Nos toca irlos eliminando. Aquí ustedes utilicen la estrategia que quieran. Les recomiendo que vayan utilizando las armas. Aunque son como medio malas también las armas. Preferiría una. Que tienen una espada de estas buenas. Es incluso mejor que estas armas. La verdad. Además que nos dan las armas con ya poca durabilidad. Entonces se acaban muy rápido. Pero eso ya es enteramente lo que ustedes quieran. Fíjense que al eliminarlos todos se va a abrir esta barrera que estaba roja. Y ahora va a salir verde. Y podemos pasar como a la siguiente etapa. Que es más de lo mismo. Bueno. Van a tener buenos recursos y toda la cosa. Pero lo que nos interesa aquí es buscar a los enemigos. También pueden abrir cofres. Ya saben. Lo típico. Pero nos interesa avanzar para buscar enemigos. Porque vamos a conseguir más Stunt Troopers. Y además conseguiremos por aquí más enemigos. Y algo que sí les recomiendo es que aprovechen para lootear todo esto. Sobre todo cuando ya hayan eliminado a todos. Aprovechen para lootear y conseguir mucho. De los materiales estos del plastino. Me acuerdo. Y todo eso. ¿Ok? Ahora aquí por ejemplo. Fíjense. Podemos entrar aquí y conseguir más cosas. Ya saben. Estos materiales los necesitaremos. ¿Ok? Pero ahora. Ya se desbloqueó la segunda barrera. Que sería esta. Y tenemos que hacer lo mismo que hicimos ahorita. Pero con esta tercera etapa. Aquí por ejemplo tenemos un enemigo. Que no sé el nombre la verdad. Porque no conozco mucho de Star Wars. Pero fíjense. Es este soldado con la armadura negra. Que por lo que estamos viendo. La verdad. Ataca muchísimo más. Esto si se les hará un poco más difícil. Lo que te recomiendo en este caso. Es que primero elimines a todos los soldaditos. Porque como te digo. No van a aparecer más. Y una vez te deshagas de todos los más fáciles. Entre comillas. Puedes ir a por el soldado negro. Ya que si no. Se te van a acumular demasiados. Y ahí si que vas a morir muy fácil. Aunque si lo encuentras solo como yo ahora. Pues probablemente vas a poder aprovechar. Y si piensas que has eliminado a todos. Y todavía no se te hable la barrera. Bueno. Tienes que rodear todo. Todo en busca de por lo menos algún soldadito. Que se te quedó por ahí. Y como puedes ver. Ahora si podemos pasar. Y ahora gente. Viene la etapa final. Ok. En este caso. Ya realmente no tenemos que hacer más nada. Como pueden ver. Ya no hay ningún enemigo que eliminar. Lo único sería. Finalmente mis panas. Interactuar con este tremendo cofre rojo. Le damos buscar. Y como te puedes imaginar. Este cofre. Finalmente nos dará lo que nos interesa. Bueno. Además de todos estos materiales. Nos va a dar. La espada láser. O sable de luz. Aquí creo que depende mucho. Puedes tocarte un sable de luz. De cualquier color. En teoría. Porque aquí puedes ver que está el azul. El rojo. Y también el verde. Y al recoger el sable de luz. Por primera vez. Completaremos la misión. Aquí les recomiendo que aprovechen. De lutear todo esto. Mi panita. Y por aquí. Podríamos salir perfectamente. Y te regresará. Sin ningún problema. A la entrada de la cueva. Donde puedes regresar perfectamente. A tu campamento. O hacer lo que quieras. Ahora con el sable de luz. Y con todas las misiones. De esta aventura rebelde. Completadas. Y bueno mis panas. Eso es todo. Espero de verdad. Que te haya gustado el video. Si es cierto. Que se hizo un poco largo. Pero es porque quiero explicar todo. Y yo estoy segurísimo. Que como este video. No vas a conseguir ninguno. O muy pocos. Donde te expliquen todos. Y cada uno de los detalles. Que debes tomar en cuenta. Y como hacer todo. Paso a paso. Porque hay gente que. Da por entendido. Que tú sabes. Algunas cosas. Y realmente no es así. Y es por eso que a veces. Yo explico demasiado. Pero es para que todo el mundo. Entienda sin problemas mi pana. Recuerda suscribirte. Y activar la campanita. Y si tienes duda. Con alguna misión. De Lego Fortnite. De Fortnite en general. O cualquier cosa. Déjala en los comentarios. O revisa el canal. Que seguramente tengo video. Por aquí te dejo. La lista de reproducción. De Lego Fortnite. Por si te interesa. Y nos vemos. En la próxima. Y et incidental. Y nosotros enojado.